Vamos a esperar La carnavalera hamburguesa, me parece una hamburguesa muy... ¿Te gustó la carnavalera? Sí, 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 te gustó Buenas Papuines, aquí estamos hoy día, vamos a hacer, vamos a probar esa nueva sándwich La carnavalera, se llama así creo, de Bembos Carnavalera, algo se escuchaba de nueva recién este mes de febrero Debe ser por la época de carnavales, ¿no? Vamos a probar esa nueva carnavalera, se llama, vamos a probar ahí de Bembos Quédate hasta el final para que vea todo, a ver el sabor, si es rico, si lo recomiendo Así que, ya saben, quédate hasta el final, vamos entonces a Bembos Vamos, vamos, vamos Bueno, ahora sí nos vamos a Bembos, de frente Bebos Resulta La carnavalera Me da la carnavalera esta Esta viene con gaseosa y con pesto papa Listo, ya estamos, ya apagamos esto, la carnavalera se llama Vamos a esperar Son las 2 de la tarde, vamos a esperar nomas Acá, acá No me preguntó mi nombre Seguro, por eso Sí, por eso Aquí tienes un pedido, la carnavalera, bienvenida Gracias Gracias Bueno mi gente, capo y iniresca, ya regresamos de comprar La carnavalera de Bembos La nueva carnavalera de Bembos que está saliendo Este mes de febrero Hoy fui sábado y estaba así Y la gente creo que le gusta comprar los fines de semana Bastante, ya nunca he ido a un fin de semana Pero estaba lleno esta Bembos Felizmente que me atendieron rápido Esta me costó, la carnavalera me costó Esperense un momentito Ahí está, la carnavalera me costó con un combo de papa mediana y una gaseosa ¿Qué qué es esta? Un poco más si se me cae porque te lo dan así nomás Pero como yo voy en moto, te voy a camarrarla bien Este combo está de 15.90 ¿A qué se pueden ver? Acá, 15 ¿Ven o no ven capullines? Hablen 15.90 Es un combo Así como les dije de la carnavalera Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que contiene la carnavalera? Vamos a ver ¿Qué hamburguesa? No sé, vamos a ver, vamos a ver Así que queda hasta el final del video Capullín y capullina Vamos, comenzamos en 1, 2 y 3 Bueno, vamos a abrir esta A ver, vamos a ver Acá tenemos las papas medianas Uh, me gusta el olorcito ese de las papas Qué rico Ahí está, creo que es la salsa como huancaína No sé qué es Papeles y papeles Mayonesa Esto es La carnavalera Ahí está ¡Fuera papel! Ahí está la carnavalera Y más papas que se han quedado por acá ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a abrirla A ver qué tal es Qué creo que contiene A ver Ahí está Vamos a ver qué creo que contiene de cerquita A ver, vamos a ver Qué es lo que contiene esta carnavalera Vamos a abrir el pan Miren, ahí tiene como una Es una hamburguesa La parrilla, se nota Aquí tienes el olor también Puedo olor desde acá, mi narizota Y acá, miren, acá Se puede ver Esto como papas al hilo Camote me parece esta amarilla Camote al hilo, ¿no? Me parece camotes eso Eso Y vamos a ver qué hay abajo Ah, lechugas, nada más Es muy simple, ¿no? ¿Qué cuál es la diferencia con la carnavalera? Solamente por el color de los camotes Parece camotes con papas fritas al hilo, ¿no? ¿Esto nomás es la diferencia? No sé, la verdad Me parece simple esta cosa Dice que está Está Es la nueva carnavalera, ¿no? Y aquí está el ají No sé si será ají O huancaina No sé Ahí están las Papitas Ahí están las papitas Como sea Entonces vamos a probarlo Bueno, capullines Ya vieron ¿Qué es lo que contiene la carnavalera hamburguesa? Me parece una hamburguesa muy simple, ¿no? Solamente por los camotitos nomás Deshilachado Y nada más Y las papas Porque nada más tiene Muy simple A ver, vamos a probar entonces Uno, dos, tres Carnavalera Venga mi boquera Nada de lo Nada especial Normal Un hamburguesa normal Esto amarillo Miren, esto amarillo Es camote Sí, camote Efectivamente, camote Uy, qué calor hace este día Es uno de los más calientes Parece, estamos 11, 12 12 de febrero Uah, sábado Caliente O sea, eso nomás La diferencia Carnaval por los camotes Y nada por lo que es vestido El color, ¿no? Naranja Nada más, miren Lo demás es simple Una hamburguesa simple A la parrilla Nada más No se les ha ocurrido otra idea De ponerle camote Nada más Para diferenciar La carnavalera No, no, me parece muy simple Habrá, habrá otras Seguro que sacaron Más, más Otras anteriores Que son mejores, ¿no? Más creativos, ¿no? Pero esta muy simple Ya Hay, creo que la mexicana La mexicana Me faltó probar La francesa La francesa También creo Pero esta la veo muy simple No sé si la han probado Ustedes a Capudines Dejen su opinión Para saber Para mí A su papi Ricky A su papi chulo Me parece muy simple Nada más Muy simple Así que Me lo voy a comer Un tantito Me esperan Mientras yo me trago Esta carnavalera Miren, un perrito Ya vino a pedir Su carnecita ¿Le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? A ver ¿Qué opinas De la carnavalera? Toma ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Te gustó la carnavalera? Sí, sí, sí ¿Te gustó la carnavalera? Sí, sí, sí Toma Y el otro más Ya nada más este No más Ya, ahora sí Bueno Capudines Ya saben mi opinión Mi opinión De esta carnavalera Es una hamburguesa Siempre no más Y el precio Ya saben 15 soles 90 15 soles 90 Sí 15 soles 90 Incluida su gaseosita La ingracola Que está muy Heladita Y con hielo ¡Uf! ¡Mmm! Para este verano fuerte ¡Uf! Delicioso Si te gustó el video Suscríbete a mi canal Que vamos creciendo Más y más Y nos veremos Hasta otro videazo ¡Chau! A carnavalera Para los carnavales Está bien Es muy simple Nomás Nada más Chocopín Nos veremos Hasta otro videazo Chau, chau, chau ¡Chau! 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 ¡Chau!